A la carnalilla, ¿no? ¿Qué andabas a dieta? ¿Qué vas a hacer ahora? Sí, pero hoy no. Hoy vamos a preparar una botana mamalona, pero para ver pelis. No, pues eso sí me interesa, compa, eso. Pero es que le vamos a echar, compa. Primero, vamos a comer. Poquitos fritos, Paira. Ahora siguen estas peligrosas. ¿Cuál sigue ahora? Las jalapeñas o algo tranqui, pán. Dale, dale, compa. Mira nomás. ¡Hala! Un poquito más. Ándale, ahí está, era. Ahora siguen los chetos, para los chetos nunca tienen que faltar. Esos están buenos. Ahora siguen cacahuates de taquis. Estos no, compa, porque estos dos son like y de eso no queremos. Nosotros queremos puro que engorde. Sí, puro engordar. Para que le dé un toque especial, compa, le vamos a echar, mira, vinagrito de chiles. Taquincito, papá. Poquita salecita, compa, mira. La salsita valentina. Ahora poquita San Luis. Ahora sí, esta es la buena, compas. Ahora sí, limoncito, papá. Limoncito, compa. Ey, los cueros iban antes, pero se nos olvidó echarlos, así que pues ni modo, van después. Un elote preparado, un vaso. Vamos a echárselo. Vas a ver, mira, bien chingón, van a ver. Échaselo, carnalía. Una revolvidita sale. Yo creo como que le hace falta más salsita. Ey, como que no se ve tan bueno, pero ya saben que, mira, uno cuando estaba morrido hacía todo esto y se veía bien chingón. Así que, ¿si va a estar bueno o no? Está bueno. Ah, vamos a probarlo, pa.